Música Música Yo te quiero dar Al dolor en corazón Viremos en tristeza Hasta que el mundo se abra ¡Sí, señor! Música 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 Toda la noche Besito, toda la noche Pensando que a la mañana Todo estará mejor Pero la vida te crees Dentro del culo Sabes que no hay futuro Solo hay tiempo que estaré Música 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 Así que el serrano de pasillo Son una pasión Música Música Será para cualquiera Y por el que quiera No va a lo que hay ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos a empezar Pasa para que el mundo se abra Yo te quiero dar Al dolor en corazón Giremos a empezar Pasa para que el mundo se abra ¡Sí, señor!